¿Y cómo estamos? Se ha terminado en un nuevo video. Hoy estamos en San Francisco Lempa. Hoy hemos venido al evento del Día de la Cruza aquí en el Parque Municipal, por ser el Bajardo Tomás de este evento. ¡Comenzamos! Día de la Cruza Día de la Cruza Hola a todos y bienvenidos a esta celebración del Día de la Cruza en la cual agradecemos unánimamente el inicio de la época de Dios en los buenos árboles, dan sus frutos. Hoy, 13 de mayo, conmemoramos una tradición que tiene un momento en el Día de la Santa Cruz con la cual se recuerda a Santa Elena de la cruz de Cristo y el tributo invígena de la Madre Tierra al Dios Chico Rojo para pedirle por la inauguración de la Tierra por medio del sol y de la Madre Tierra. Ambas colisiones se fusionan para el proceso de la vida. Hoy nos hemos venido pues para celebrar esta fiesta de la celebración de la Santa Cruz. En la iglesia celebramos dos fechas de la celebración de la Santa Cruz el 3 de mayo y el 14 de septiembre. Para la iglesia en América Latina ha quedado como fiesta. Ahora ya podríamos celebrar el 3 de mayo. Y como ya nos han dicho, el 3 de mayo se celebra el recuerdo del hallazgo de la Santa Cruz por Santa Elena, ahí fue la que descubrió la cruz de nuestro Señor y pues ahí una fiesta originalmente era el 3 de mayo. Pero luego, allá en el bar donde se descubrió la cruz, se construyó una basílica. Y en la construcción de esa basílica, cuando se bendijo esa basílica, fue el 14 de septiembre y entonces la fiesta dejó de celebrarse el 3 de mayo y se comenzó a celebrar en la edición universal el 14 de septiembre. Pero nuestros pueblos, nuestros pueblos siguieron celebrando la fiesta de la Santa Cruz el 3 de mayo. De la carta a los cantos. En cuanto a mí, no quiero sentirlo orgulloso, más que de la cruz de Jesús, nuestro Señor. Por Él, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. No hagamos ya distinción entre el cuerpo de la circuncisión y el cuerpo apagado, porque una nueva creación ha empezado. Que la paz y la misericordia acompañen a los que viven según esta regla. Por lo demás, que nadie venga a molestarnos, pues basta con llevar en nuestro cuerpo las señales de Jesús. hermanos, que la gracia de Cristo nuestro Señor habite en el Espíritu de cada uno de ustedes. Palabra de Dios. Señor Jesús, Tú sabes cómo es difícil poder alcanzar la sencillez y la humildad que nos enseñaste mediante tu palabra y tu ejemplo. Tú sabes cómo nuestra mente se deja guiar siempre por el orgullo y la sobría. y cómo resulta difícil someternos a los demás. Te pedimos de todo corazón que perdone los pecados de orgullo y de soberbia que hayamos cometido y concedernos el poder entrar en la cruz eterna. ¿Qué es? El Señor Jesús, la espalda de Estados Unidos en la cruz, la espalda de Dios a los demás. El Señor Jesús, la espalda de Dios, la espalda de Dios. Conceda bendición sobre los frutos de la tierra y enséñalos a compartir lo que todos recibimos de tu generosidad, oh Jesucristo nuestro Señor. Ahora, le cedemos el espacio para el coordinador de casas de la cultura de Chalentina, quien nos da la relación a la necesidad de despejar a los cristianos. Buenos días, sean todos y todas. Es un placer nuevamente estar en esta comunidad. Como Ministerio Cultura estamos moviendo las tradiciones culturales. Como bien dijo el Marcos, es la religiosidad y la cultura bastante arraigadas desde los países. Porque en El Salvador, a esta fecha, culturalmente hablando, se inicia lo que es el cambio, la tradición de las épocas. Y a través de estos siglos y estas tradiciones o ritmos que se celebran en el pueblo latinoamericano. Es para darle gracias a la materia, pedirle abundancia en los frutos. La idea central, viene como tradición en los antepasados de sus abuelos, nosotros que estaban un poquito mayores, nos decían para nuestros abuelos. Tienen que poner la cruz en el cuadro de las casas, porque si no, ¿qué pasa? Llega el diablo a bailar, pero nos entraña la idea de la celebración del día de la cruz. Es eso, es embarcar un signo de agradecimiento y de prosperidad para los frutos. En todo el país, estas fechas se celebran colocando en los patios de las oficinas, en los patios de las casas, en las plazas públicas, en el árbol del piote. Esa tradición, viene adornada con los frutos. La temporada que por la región de donde se celebra, son los elementos que se utilizan. Desafocote, mango, guineo, todo lo que se da en la región donde se celebra, se da a la cruz. Y los gestores, con papeles de chico, hay eventos de 10 años que hacen la similitud a lo que son las flores, que para este tiempo surten en la cama. Ustedes ven los cerros, por el tiempo se vienen áridos y vienen cerros. Pero comenzando estas fechas, ya se caen bien de una forma verde. Eso simboliza la vida. Así como uno hace el cerro de chico, después de ser cortado, también se soluciona, vuelve a vencer. Eso hace la remuneranza, lo que es la dignidad del psiquicólogo. Que vuelve a renacer con la humanidad. Y así como el Ministerio de Cultura y todas las Casas de la Cultura, y todas las dependencias del Ministerio de Cultura, hacemos este tipo de actividades. Siempre para dar un reconocimiento a la memoria histórica de nuestro país. Al legado histórico que dejan nuestros acuerdos, nuestros antepasados. Porque ellos son la riqueza cultural que están en nuestros tiempos. Así que, cuando llegamos, llevan estas tradiciones a los niños que están acá. Vayan con ese día. Den la cruz en la casa. Porque se hace un recuerdo a la historia cultural en nuestro país. Muchas gracias. 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 Te invitamos a que te suscribas. Activa la campanita para más notificaciones. Y sin más te suscriban. Vamos a ver un próximo video.